Bueno, pues ahora le damos a Emilio Fernández, que viene de Google Company, de Oslo, a referir a DQT, y nos va a hablar un poco de Luz, de esta cosa que ha recibido últimamente. Bueno, hola a todos. Pues sí, como podéis ver en la charla esa sobre temas más, las novedades que han ido metiendo en los últimos años, esto ha sido así porque hay un estándar que se llama, bueno, puedes ir a C++ ORF o algo así y podéis ver a la gente que está dentro de este estándar, gente muy inteligente, diciendo cómo es el lenguaje, qué cosas tenemos que hacer y todo eso. Entonces, en el pasado hubo varios estándar, la versión más conocida es la del 98, que es más o menos la que todo el mundo conoce. Esta, y tiene muchas críticas porque la gente dice, esto es demasiado sencillo, no es más que C con clases. Entonces, para los nuevos estándares que han empezado a estandarizar nuevas features en el 2007, y al final se ha publicado, en 2011, la primera versión de eso que yo llamo, el mundo llama nuevas features más más. Luego, ha habido una en el 2014, pues pequeña previsión sobre el estándar del 11, y ahora están trabajando en una última versión, que bueno, ya está casi hecha, que se presentará este año, que es la del 2017. Luego, se pondrán automáticamente trabajando en la del 2020, y así irá en el futuro. Vale. Y sí, bueno, yo soy José Fernández, pero trabajo para The Cube Company. Antes he trabajado en The Cube Company, yo era programador de videojuegos, de interfaces y de antivirus. Y ahora mismo en The Cube Company estoy trabajando como mantenedor, bueno, como mantenedor y desarrollador de un módulo que se llama The Cube Network AUF, que es para permitir a las aplicaciones que se puedan desarrollar en Google. Este estándar que hay en Internet también para eso, o AUF 1 y o AUF 2. Y lo último que he hecho es también esto, que básicamente es para aplicaciones Qt, poder enviarlas directamente a un navegador y ser renderizadas en WebGL, WebGL. Entonces tú puedes estar trabajando con tu aplicación y dices tú, bueno, ahora voy a conectarme desde casa a una aplicación que tengo, puedes conectarte a un navegador a una URL y ok, puedes utilizar la aplicación en el futuro. Pero de esto voy a hablar más en profundidad en el domingo, que tengo una charla en el academy. Esta charla va a ser un poco interactiva, o sea, si veis alguna cosa que no entendéis, por favor contadme. No tenemos mucho tiempo, así que era imposible hablar de todas las módulos que han metido, porque hay demasiadas. Y es imposible, ni siquiera nosotros sabemos que, o que podemos utilizar que no. Ahora mismo hay un poco de jaleo en Qt, porque no sabemos, debemos ir a esto, a otro, tenemos macros para saber si un compilador está soportado. Porque eso es otro problema que los compiladores soportan lo que les va entrando. La gente o los contribuidores sociales dicen, bueno, pues vamos a meter... Y nos vamos con esto... Esta es llamada ClearWarning en C++, que se llama Final, que es, que si sabéis, jala, pum, jala, 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 jala. Bueno, esto está aquí, pero lo voy a hablar en base al código. Final significa que esta clase base, no queremos que ninguna clase pueda detectar sobre ella. Básicamente es eso. Tenemos un código que está 100% hecho, y si, por ejemplo, nosotros en Qt, queremos que nadie sea, nadie utilice esto, y a barcos raras con las clases de implementando virtuales y todo esto, pues con el Final no lo transmitimos a cualquier día. Otra cosa importante que ha metido en el nuevo estándar es que esto en el pasado no se podía hacer. Tener en una clase de utilidad una variable y asesinarle un número. Bueno, esto antes tenías que irte a los constructores y escribir el código a mano para decirle, vale, para mi internet quiero que el valor por efecto sea 10. Esto, dices tú, bueno, esto es una tontería, pero esto realmente es muy importante porque uno, muchos de los bugs que hay en las aplicaciones vienen de que alguna variable no esté inicializada. Si utilicemos algún sistema de probability o de static analyzing, casi siempre nos dice, oye, a ver si me defines esta variable porque aquí puede pasar de todo. No es por, porque tú puedes decir, mi código funciona, no hay ningún bug, no hay ningún beta. Haced lo que tiene que hacer, pero claro, en el software libre o en cualquier aplicación, en cualquier empresa, tú puedes decir, ok, esto está funcionando, pero en el futuro viene alguien nuevo y dice, voy a hacer una nueva funcionalidad. Y lo que se modifica algo y como no está inicializada, pues puede causar un pete y es un bug fácil de encontrar. Pero bueno, cualquier tool de static analyzing, te lo encontraré. Otra cosa son estas nuevas keywords, que son los null. Bueno, no sé si se ve detrás, si tenéis algún problema, podéis venir aquí adelante o bueno, yo voy a ir viendo. Este no hago qué porque se llama null VTR. Básicamente, esto en el pasado era un poco problemático porque en C, en algunas plataformas los punteros nulos no tienen que ser cero. En C++ sí, se obliga a que, no recuerdo muy bien como se obliga en el lenguaje, pero un puntero nulo es siempre cero. O en C habría una macro que era null, mayor sobre todo. Entonces, eso siempre se ha definido en la mayoría de las plataformas a cero. Pero en C podría haber alguna plataforma que te defina el null a TIFF, si quieres. Por ejemplo, un Windows, pero bueno, esto ya es un poco más interno. Un Windows cuando tienes acceso a ciertas partes de memoria, o sea que te pueden dar una integración de kernel en tu monola. Pero bueno, nunca más. Eso es el motivo de que se ha definido un nuevo tipo que es null VTR. Su tipo se llama null VTRP y básicamente es para facilitar este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando tengas un Overloading, para que salga de un puntero, tengas un comportamiento diferente si pasas un puntero nulo. Entonces, pues, pones un Overload de la clase y utilizar directamente el null VTRP como un tipo nulo. También el null VTRP creo que mola porque es Typesave. O sea, es un puntero. Mientras que null es un cero. Claro, eso es. Entonces tienes una opción Overloading. Incluso podrías tener diferente tamaño de tipo. Porque el null va a ser siempre el tamaño del registro. Pero un entero puede ser 32 bits, 16, 6, lo que queramos. Entonces eso también es una cosa. Gracias por el comentario. Otra cosa nueva son los... Esta nueva palabra aquí dentro del enum, entre el enum y el nombre del tipo, que es el class. Esto nos... Bueno, a mí es una de las cosas que el menos me gusta. Sí, lo tomo un puntero. Básicamente, lo que crea en el pasado, todas las iluminaciones definidas dentro de una clase serían accesibles a través del tipo. En este caso, el sprint sample. Entonces tú si quieres acceder a first, assemble dos puntos, dos puntos, first. Ahora, bueno, no ahora porque eso es opcional. Con este nuevo class tendríamos que hacer assemble enumeration, bueno, assemble, punto y coma, punto y coma, no, dos puntos, dos puntos, enumeration, dos puntos, dos puntos, first. O seco. Esto es algo vale. Es la manera de acceder. Otra de las ventajas que tiene, que es lo mismo que los contros duros, es que ahora la de Skype es aquí. Entonces, tú en el pasado, una enumeración funcionaba igual que un entero. Básicamente, tú podías hacer conversiones automáticas de entero a enumeración y no pasaba nada. Entonces, también, el código ahora es más elegible porque nosotros, de hecho, en Qt tenemos un modo de enumeraciones que recibimos enteros porque te permiten hacer combinaciones de valores, pues, lo que tienes que hacer es eso. Entonces, bueno, pero no es muy utilizado porque, a mi parece, tienen más, bueno, no inconvenientes, pero es más difícil, al final un chorro de códigos mayor que antes. A ver, están ahí. ¿Cómo solucionáis entonces los...? Claro, de alguna manera solucionada podría ser usando un using. No, no, me refiero, no digo lo del escribir el nombre largo, sino lo de que hacéis un Qt de AirFlags que podéis decir OR entre ellas. Tú puedes hacer un cache directamente. Claro, pero... Es feo, sí. Lo tienes que tratar como un entero. Claro, claro, tienes que hacer un static cache. Pero bueno, ¿pero qué? Bueno. O sea, no... Esto no está pensado para hacer lo que hacemos nosotros de pasar varios flags. Es lo que se puede hacer, pero bueno, no tienes las ventanas. Por eso nuestro código va a quedar por mucho tiempo como el de enteros. Porque es más cómodo y nos da más flexibilidad. Y hay muchas veces a los varios que nos quedaban muchos cache para tener los flags que tenemos. Otra cosa que os gusta mal, no os piéis, pero es que no me acabía y no quería crear una diapositiva nueva para hacer esto. Otra de las nuevas cosas que se introducen son estos... Se llaman initials or lists, que nos permiten, si por ejemplo tenemos un array de dos elementos, nos permiten inicializarlo directamente el array en una... Cuando nosotros definimos el tipo. Esto lo que hace internamente se llama un constructor especial y ponernos el elemento 1 first, el elemento 2 second. No tienen mucho más. Otra cosa nueva, nuevas keywords son default y delete. Con default, lo que hacemos, como su nombre puede indicar, es directamente llamar al constructor que compila lo que crea por defecto. En muchos casos, por ejemplo en esta clase, no tienes lógica que hacer cuando... Cuando creas un nuevo objeto de este tipo. Entonces, como lo hemos decidido que esto es 10 y esto es 1ptr, entonces en el constructor por defecto, el compilador automáticamente nos genera un constructor que hace eso básicamente. Y no tenemos que escribirlo todas las veces. Esto, básicamente no, pero esto ayuda bastante cuando quieres hacer un prototipado de aplicaciones rápidas. Y luego dices tú, bueno, el diálogo es eso, me voy a tener un cdp... O bueno, pero bueno, se os cae. Y DIG, esto en el pasado te hacía... Bueno, esto es el constructor de copia. Y si quisiésemos eliminarlo para tener un tipo que es más copiable, lo que hacíamos en el pasado es tener una en el private definir el constructor. Aquí directamente le dices al compilador admetivit y ya está. El usuario no puede crear por copia esta clase sample. Luego, todas las cosas más importantes es este doble adversario. Y esto es lo que son los moops en antics. Entonces, uno de los mayores problemas de C++ en el pasado es que... Bueno, no, no, C++, C++, C++ y todo en general. Es que cuando tienes una función y haces un montón de operaciones costosas, por ejemplo, inicializar un montón de megas que eran memoria, buscar... no sé, crear una array de tres mil elementos, cosas así. Cuando hacías una... cuando te volvías un... una... un ensamble en una función, lo que hacía era llamar al constructor de copia. Entonces, tenías que ir elemento por elemento, o por chanques de memoria, por chanques de memoria, copiándolo todo. Ahora lo que tenemos es gracias a estos moops en antics, o en este caso, el constructor de... de moop, moop constructo. Pero para mí no me gusta el constructor de movimiento. Un poco feo. Entonces, lo que puedes hacer es decirle, mira tío, hay esta memoria, cógeme el sample este que hay ahí, y el otro me lo destruyes. El que estaba definido en esto, porque sale del ámbito, entonces ya no tiene ningún sentido que siga viviendo. Entonces, esto es muy rápido para el confiador y para la aplicación. Y esto, para mí no. Añadirlo con otras optimizaciones que puede hacer el confiador, como una que se llama rv o que te la hace automáticamente. Si no, lo que tienes que hacer es, con este doble al versant, marcándole que quieres mover una variable, no copiarla. Esto nada, esto simplemente lo puse para mostrar esto. Otra de las dos formas que tiene es que se pueden entregar constructores. Entonces, tenemos este que es el típulo que podríamos crear. Recibe un terno y un terno por parámetros. Pues, claro, casi una cuestión de ganancia. Pero, lo que podríamos hacer es, desde este, desde este, que solo tenemos un parámetro que es yo, llamar al anterior y decirle, oye, utiliza más este constructor con estos parámetros. Y lo mismo desde aquí. Esto ahorra bastante dinámico código. Y hace algo que, en el pasado, se... Se... Debería bocalado en este de tener una función initialize o init. Que... Que miráis todo y está en todos los sitios. Ahora no. Ahora simplemente pues al agregar el constructor y que implementas todo el código en el constructor y desde nosotros le de llamas. Bueno, la variable extrafinal, que en el que hemos identificado, una función virtual en las clases base no impide que otras clases que hereden se puedan re-implementar. Esto es innecesario porque ya estamos diciendo que la clase es paciente. Pero Override le dice al cambiador que tiene que chequear que esa función es virtual en una clase base. Esto parece que no, me lo ha ahorrado bastante tiempo cuando tienes errores raros. Oye, ¿qué me pasa aquí? Igual es que la clase base era const y tú la pusiste como no const. Y dices, me preocupa aquí. Y entonces ya tienes el error claro de que estás intentando heredar a 0 Override de una función que no existe de orden en la que se basa. Bueno, otra de las cosas importantes, las funciones lambda. Esto es algo que existe en otros modelos. Puedes definir una variable como una función y puedes llamarla. Auto lambda y llamamos a lambda. Esto no es simplemente esto. Esto implica que hay un nuevo tipo que se llama STD function. Y nada más, pero la utilidad es práctica y es que podemos, por ejemplo, en este primer ejemplo, estamos llamando a una función lambda que directamente nos devuelve un número 10 en un signer. Entonces, suele asignar esto porque estamos llamándola directamente aquí. Esto introduce, además, el concepto de captura porque no podemos una función, por ejemplo, como esta. Esta es esta. Bueno, el prototipo de la función no es necesario sustancia. Es por eso que hemos comentado aquí los paréntesis. Y el concepto de captura es que una función así no tiene ningún sentido. Entonces, lo que necesitamos es alguna manera de interactuar con el ámbito que está por encima de esta función, que es lo que llamamos captura, y que en este caso, por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de captura. En este se hace una captura por copia, que simplemente pone en el valor que queremos capturar. En este caso, retomamos valor más o no, y lo asignamos a valor, lo mismo, porque tenemos la llamada. Esto, como había dicho, se pueden pasar parámetros para tener un comportamiento más interactivo, desde el punto que llamamos. Entonces, aquí recibimos por parámetro una variable de tipo awkward, de eso lo daré el logo, y operamos con ello, que la retornamos. Aquí está la llamada usando value. Otra de las maneras que podemos capturar es por referencia. Entonces, no hay copia y el valor de value queda modificado, el original, porque es una referencia a un puntero o un puntero. Lo modificamos y lo volvemos. Entonces, directamente, podemos capturar todo el contexto. Si queremos, con numbersan, que esto significaría todos los elementos de contexto, se captura por referencia. O, si en lugar de esto ponemos un igual, se capturaría por copia. Como en estos dos casos. Luego, introduce algo que se llama mutable, que básicamente lo que hace es, permite que este valor, en este caso es por copia, pero el valor mutable, dentro del contexto del lambda, es modificable. Pero no modificamos el original valor. Lo llamamos todos tres veces, y algo pasa. Pues, si queréis, intentad imaginar cuál es el valor de value. Si no, ahora lo soltemos. Pero, ahí en la segunda línea. ¿Están? Sí. Pues estás ahí. Muy justo, pero cuando haces un value máximo, ¿no? Sí. Value es la lambda de arriba, de la N4, ¿no? Sí. Eso es la trama, también. Ah, vale, vale. Pero lo que pasa es que no habías visto que tienes un pareces al final. Vale, vale, vale. Vale. Porque te has dado pareces entre una línea, pero no tienes el pareces entre una línea. Vale, vale, vale. Sí, eso es. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, no hay cantidad, entonces puedo volver a conseguirlo. Eh, bueno, es que ya estoy, ¿eh? Vosotros utilizamos las lambdas. Bueno, desde la versión 5.6 se permite utilizar lambdas 10. No, antes 5.3. No, 5.4 creo que es. Permitimos utilizar lambdas y un nuevo tipo de syntax. Eh, bueno, hablaremos ayer por la tarde. Si estáis. Eh, entonces, en lugar de crear un... En el pasado que tenemos que crear una función de nuestra clase, Eh, básicamente lo que haces, en este caso, es llamar a la application. Y... Y... Y el design de la aplicación. Ahora no. Ahora directamente podemos ponerle el código aquí en una lambda, y eso se ejecutaría automáticamente. Después de... Eh... El tiempo marcado por value. Una pregunta de ti. Eh... 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 Siempre me ha parecido que... Eh... Que quitáis como muy... Costoso. Eh... Tipo memoria o sea. No sé si sabe. Si es mi... Si es mi... Si es mi instrucción y no hay tipo de mierda. O... Luego... Luego veremos esto. Vale. Porque, bueno, sí. Podría. Depende. Al final depende de lo que hagas en la lambda. Si... Si creas toda tu aplicación en la lambda... Vale. Sí. Pero no, no, no. De acuerdo. No lo tiene que ser. Los compiladores están muy listos y son capaces de eliminar un montón de código. Vale. Y esto vendría también. Bueno, en este caso no porque... Bueno, depende. Tenemos balma que hay por esta... Con esa expresión. Entonces el compilador sería quien el abrir a todo eso. Igual solo te queda toda una lambda que es super compleja en un red tool 10. Lo mismo. Un poco de código de verdad. Sería algo así. Cómo... 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 Calcular un... Factorial. Ya sabéis. Multiplicar todos los números de... Eh... Hasta M. Y bueno. Y sumar. El código sería algo así. En esto ya tenemos... Eh... Bueno, esto no... No sería falta... No. Sería que sea por referencia. Pero lo he puesto a... Algo es que yo creo. Tenemos... Valores inicializados. Esto puede crear una variable directamente que es... Un value. Con el valor de inicial. Y... 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 Utilizarlo dentro del cuerpo de la lambda. Y number. Es el valor que capturamos, que es el... 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 La variable que se le pasa a la función factorial. Y... Lo utilizamos en un table para... En concreto... en concreto este value para modificarlo en cada llamada a la función factorial. Bueno, sí, bueno, la función función. Bueno, yo he escrito esto, pero sí, lo que sé si a mí me parece bastante mágico. ¡Mágico! ¡Mágico! También lo he hecho a propósito para que veáis. Pero el código de este estilo me he encontrado, por ejemplo, en... No en Qube, pero en la versión anterior con el trabajo de GameLock, para el código, para controlar... Ellos tenían sus propios manejadores de eventos, de bucle de eventos, y todo esto, y tenían cosas muy raras achas con landas. De capturar contexto, muy peor. ¿Para qué es esto ese mutable? ¿Mutable está? Este value se guarda el valor en cada llamada a la función. ¿Pero se guarda la variable del landa? Sí. O sea, como es para la función. Sí, como he dicho antes, esto es el capturador. Le decimos cómo tiene que capturar el contexto. Pero el contexto en sí, le sale también una sección de memoria que podemos configurar en este caso. Al final, en el cero... Tú creas la landa, la landa en sí, además de su función contiene una copia de su number, pero son temas... La landa en sí misma. Y... ¿Tiríamos que fuera un espacio? Sí. Sí. Está bien que... Sí. Sin el mutable, ¿qué haría esto? Sin el mutable no funcionaría. Value no se... Seguramente no copiaría. Luego lo detectamos si quieres. Y... Creo que esto es lo... Claro. Tenemos otras cosas importantes, o mucha gente dice que es lo más importante, son los Smart Pointers. Porque... Parece que utilizar un IU o 0xFF30 está mal. A mí personalmente me gusta. Eh... Pero bueno... Ya sé que no. Entonces, eh... Las... Estas son las versiones que se hace más mal introducen... Bueno, no es un concepto nuevo porque ya he estado en Boost, en Qt, en todas las... Tenemos estos conceptos de Unique Pointer y Smart Pointer. Vale. El Unique Pointer es un... Es un puntero que, en este caso, lo creamos aquí, en el reset. Se podría pasar en el constructor. Esto funcionaría sin ningún problema. Y en el momento que se salga esta variable con esto, automáticamente se destruye. Llamando al destructor que hayamos seleccionado, en este caso es el port defecto, que es un delete. Lo podemos hacer... Yo esto lo he utilizado, por ejemplo, en... Eh... Claro, trabajo en Winapi, para llamar... Cuando... 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 Cuando haces un bind, creo una variable temporal, y automáticamente cuando se sale de contexto, tengo un descriptor personalizado que me hace un bind, un bind cero. A mí me parece interesante. Y eso se puede hacer este truco con Unique Pointer, que no es más que hacer algo cuando se sale de... ámbito. En este caso el ámbito es desde aquí. Y lo mismo. Bueno, no lo mismo. En el SidePointer, prácticamente esto es un contador de referencias. Entonces, este SidePointer, después de crearlo, por supuesto, podríamos pasarlo a una función, y si se guardan una referencia a estos punteros, el destructor se llamaría cuando el número de referencias sea cero. O sea, todo el mundo ha perdido sus referencias. Esto permite que las aficiones sean menos propensas que este crack ha petado. Porque al final es el problema que hay cuando trabajas con punteros. Cosa... Cosa... Curiosa es... Tenemos estos dos. MakeUnique. MakeSare. También nos dice que es para intentar evitar el famoso new. Ahora tenemos que hacer MakeUnique, o en el caso de que queramos un puntero que se vaya a eliminar. O MakeSare. Pero este MakeUnique es solo disponible en 0++14. Porque esta gente del estándar a veces son un poco como son, y les cuesta llegar a puertos. No, esto tiene que estar así, ya está. ¿Te utilices? Yo me iba a preguntar si sabías por qué estaba en el D14. Porque una de las cosas que no me gusta es que, de usar Presets, por ejemplo, que se ha ampliado un lado a buscar variable igual a lo que sea. Cuando tiene el Preset no hay igual. Si, si. Vaya. Y, entonces, el MakeUnique solo está en el D14. Y, bueno, entonces ya... No solo tengo que meter del D11, sino del D14 también. Si. Una cosa. Cuando decimos que estos dos están en el D14, es el MakeUnique. El MakeSare sí que está en el D14. Que no tiene sentido. Claro, claro, claro. Seguramente lo vas a buscar en la lista de correo. Y hay una... Unas peleas muy... Muy interesantes. Yo paso de... Yo paso de... Pero lo que hay es... Así. Ahora, otra de las cosas importantes. Yo al principio lo odiaba. Porque digo, esto se parece demasiado a una hoja de scripting. El Auto. También hay mucha gente que opina como yo. Ahora digo, me encanta. El Auto es una nueva Keyboard que... Que no es, por ejemplo, como un Javascript. Cuando tenemos un VAR. Le decimos VAR sin signo. Y podemos asignarlo en un VAR con un signo. O un flotante. O un Javascript. O un Javascript. Cualquier cosa. Nosotros podemos hacer el mismo o no. A cualquier cosa en cualquier momento. Auto es algo completamente diferente. Auto es cuando le pones aquí, Auto sin signo. Lo que va a hacer el compilador es evaluar lo que hay en la parte del SID. Lo que va a hacer es decirle. Vale. Tu lo que quieres es un SIGNER. Perfecto. A partir de ahora este tipo es un SIGNER. Aunque no es algo más. Entonces. Yo si voy a... Sin signo. Si le digo... La signo es tu valorando, por ejemplo, de doble precisión. 1.0. Me dirá... Dependiendo de cómo tenemos configurado el compilador. Igual te dice nada. Igual te dice... Que igual no te deja compilar lo que dice que estás asignando tipos de diferentes tipos. O un one name. Entonces. Entonces. Vamos así. Inicalizarlo como SIGNER. Normal. El flotante. Es 1.F. Doble precisión que se le va a dar al precio de 1.0. Cadenas de testos. Cadenas de testos. Estos. Muy caro. Eh... Lo que habíamos hecho antes con el Unipointer. Lo comentabas tú. Es decir, realmente podemos den ahora aquí. Una lambda. Esto es muy utilizado también. Eh... Esto se podría escribir como speedy function. Eh... Void. Con diferente algo. Y... Personalmente el... Un uso que todo mundo... Bueno, sí. Esto todo el mundo más o menos está de acuerdo de que... Eh... Te permite hacer eso. Cuando tenemos un iterador. En lugar de... Tener que escribir esta línea para... Ponerle first. Directamente podemos poner auto. Y el compilador ya sabe que... Que él internamente tiene que utilizar esto. Eso es todo. Va a sacar. Un eco. Un eco. Pero... Bueno. Este es el caso más básico. Que tiene. Pero... Uno muy importante para mí. Es por ejemplo. En un nodo tan básico como este. Esto también permite que... Bueno. Eso te obliga a inicializar todas las variables. Que volvemos al caso anterior de que... Es... Una buena reactividad. Básicamente. Y si no lo haces el compilador dirá. Oye, vale. Sí. Me has tenido auto. Pero qué. Qué hago con él. Eso también se utiliza mucho cuando hacemos metaprogramación. Bueno, no metaprogramación. Bueno. Utilizamos templates y todo esto para... Permitirte... Combinar diferentes tipos. Entonces el compilador escribirá el código por ti. Y todo esto... Tan... Tan chulo que te deja hacer más. Bueno. Este es el... Este es el... Este es el... Este es el número de las bandas. ¿Alguien se atreva a decir el número que vas a ir? Venga. Va a ser por... Dos minutos minutos. Si, te voy a ver que no... Es que te voy a explicar... No te voy a explicar. Tengo que tomar ahí... Aquí... Sí, ahí... Ahí, ahí... Ahí, ahí... Ahí... Uy... Bueno, ya está... ¡Gracias! 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 ¿Estás sumando uno en cada línea? Yo no voy a tener que volver a calcularlo O sea que... Yo creo que ya está de maria Yo creo que se me va a volar Venga, vamos a tratar Voy a hacer un value más, más, más value Lo que lo digo lo has quitado yo, pero no me acuerdo Sí, ahí ya se te va Bueno, 10 10, 11, 12, 13, 14 14 14 más 15 14 más 15 No, 14 más 14 Es, es... Ah, no, es 3x Espera, pero devuelve eso, pero guarda el notable Que es el que luego está asignando Uff, uff, uff Me está dando el comentario Vamos a ver Bueno, vamos a buscar 0 El valor aquí Nada Vamos a optimizar un poco el código 64 Y esto es lo que decía antes De las andas Bueno, no se sabéis un poco de... 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 Podríamos tener una versión anterior Bueno, la compilición feira Está bien, lo sabía Esto no lo he probado Bueno, sobre todo por las pandas antes no existían Pero bueno, el pasado El código se parecería más a... Esto igual es excesivo, pero más a esto ¿Esto qué es? ¿La versión del dibujo sin optimizaciones? Esto es sin optimizaciones O sea, básicamente Te lo está poniendo directamente Igual a 34 ¿De qué? Te lo está poniendo igual a 34 Por eso luego de dudar No se lo deja el valor Porque esta línea me la he saltado La línea no existe Si, eso es cuando yo utilices R O... Hay veces que no te puede devolver algo Por estas mismas cosas que dice R Muy bien Tú tienes el valor de esto, pero es que yo te lo he preparado por completo ¿Una cosa? ¿Este programa? Esto no es un... Esto es un... El Compiler Explorer de... Un tío Si, es un árbol básicamente Ah, es un árbol Que pruebas de código con diferentes compiladores Está muy bien Que yo lo utilizo mucho Entonces lo que vamos a... Una pregunta sobre... Sobre... La política de Qt En cosas nuevas Eh... Que... Supongo que queréis soportar compiladores... Un poco virjunos Entonces... Eh... Usáis D++... Eh... Bueno, 11... Ya sé que sí, pero 14 y 17... ¿Qué política hay en eso? Eh... Pues vamos... Lo estamos mirando O sea, no... Está muerto más entre mí Si... Y 17... Y que... ¿Cuál es el compilador más viejo? Que... Que... Usó Portales? O... 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 Esto... También podemos usar los Portales... Pero bueno... Yo lo sé... Hablamos luego... Luego... En la... En la... En la... En la... En la... En la... Creo que es el... En la... Lo... 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 Bueno, el... El mínimo... Es el de 2013... Yo... En... En 485... En... Ah... Solo el... ¿Solo el 13? Si... Tres... Es el... No hay problema ahora mismo. Esto es... 5.9 ¿Con MAST? ¿Con DEF? No, no. Esto es 5.9 La nueva DTS Tengo... Bueno, ya se acabó el tiempo, ¿no? Sí, pasé 3 minutos atrás Vale, pues bien, bien Bueno Gracias